En esta época, en esta época, en esta época, en esta botella, si nos puse ahí, mirá, mirá el agua. Cuando nos puse ahí, nos puse ahí, nos puso, quedan, quedan en el aire en ese tiempo. Porque no se ve, parece que no se ve. Está bien, pero eso es una cuestión del sol y cómo se comporta la luz cuando atraviesa en medio de la atmósfera. Acá tenemos día, acá tenemos noche. Pero mirá el agua, mirá, mirá esto. ¿Ves esto? Esto siempre está a nivel Siempre está a nivel ¿Sí? Siempre el agua está a nivel Bueno, ¿cómo puede ser que se quede Pregado en la pelota? Si tú dices que existe el día y la noche Sí Claro que existe el día y la noche ¿O sea que el mundo no da vuelta? Claro Es el Sol el que da vuelta Y el Sol está más cercano ¿El Sol tiene el mismo tamaño que la Luna o es distinto el tamaño del Sol de la Luna? Para usted, para usted ¿Y cómo sabe usted grande si pone un eclipse Y si usted está perfecto, el Sol es el tamaño de la Luna? Esos son mentiras jesuitas ¿Por qué en mi casa? ¿Y no tiene el mismo tamaño? ¿El Sol y la Luna? ¿No tiene el mismo tamaño? Son gemelos, tienen el mismo tamaño ¿Tiene el mismo tamaño? Eclipse total ¿Y sabe lo que dicen? Eclipse total del corazón Acá vinieron los jesuitas y hicieron mucho desastre ¿Y son los ejemplos de acá para allá? Eso dice que se lo lloro Eso definitivamente lloro Natural Bueno, eso es otra cosa ¿Eso es otra cosa? ¿Aquí no se vio? No, porque eso es cultura de acá, local ¿Usted piensa que usted vive adentro de esto? Para usted el mundo es así ¿Es esto? De arriba ¿Es una pelota así? Para usted el mundo es así No, 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 no No es una pelota Es medio, aquella puede ser Ese es el cielo Bueno, esto es lo que muestra la ciencia hoy en día Yo voy acá adentro A ver, habría canalizado Claro Llevamos siete años investigando Siete años llevamos Por eso está invitado a la conferencia Lástima que no entendí Nosotros pensamos que es plana por evidencia Seguramente sea por desprendimiento Eso no va a haber salido Es un único tema Si, si, si Si la tierra es plana Si la tierra es aérea Nomás le caía un poco la boca A la tierra El sistema El sistema El sistema El sistema solar ¿Por qué no se cae La tierra es plana? ¿Por qué se va a caer? ¿Por qué no se cae si es una esfera? ¿No se hizo esa pregunta? ¿A dónde está el universo? ¿Dónde estaría el universo? ¿Por qué no se cae el universo? ¿Húbites, Saturno, Plutón? Sí Tienen una órbita electromagnética Usted cuando agarra un imán Vio que el imán levita ¿No está? Cuando usted pone un imán con otro imán Se va corriendo Todo lo que sucede ahora es electromagnético Hay una órbita Electro Justo, justo donde clavo Usted dice que es un imán Entonces Sí Este es el imán Aquí están todos los planetas Sí Si este es el imán Que tú dices que tiene Entonces este lo controla todo ¿Sí o no? No, bueno No, no es tan así No es tan ideal La situación no es tan ideal Es un poco más complejo la vida Que maneje todo en una sola cosa Maestro Investigue Tierra Plana Vuelve a sus orígenes No, no, no es tan difícil No, no, no no No, no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Usted qué hace acá hoy?